Un saludo, buenas tardes. Almería será uno de los tres puntos de producción de hidrógeno verde en Andalucía en los próximos años. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Industria Jorge Paralada en la primera visita oficial que ha realizado al Ayuntamiento de la Alcaldía, a la sede de Alcaldía donde le ha recibido la propia alcaldesa. El objetivo de la Junta Andalucía es sin duda convertir a la región andaluza en el primer productor de hidrógeno verde de Europa y Almería será junto a Huelva y a la Bahía de Cádiz uno de los puntos de su producción. Además, en esta visita también se ha anunciado la adhesión de la capital almeriense en el próximo pleno, se vale para pleno en el próximo, del Ayuntamiento de Almería a la red de ciudades industriales de toda Andalucía. Estamos trabajando en tres focos locales, hubs si quieren utilizar el término, tres hubs de hidrógeno verde en Andalucía. Uno está radicado en Huelva, en el polo energético de Huelva, otro en Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz o en la Bahía de Algeciras si prefieren, pero el tercero está en Almería, querida alcaldesa. Y por tanto, tenemos en marcha ya un grupo de trabajo en el que participa la Universidad de Almería, expertos, iniciativa privada. También, dentro de la ley de espacios productivos en curso, que ahora mismo está en curso, la posibilidad conjunta de ampliar o reformar nuestros polígonos industriales, sobre todo aquellos que se han quedado integrados dentro del casco urbano. Y el próximo lunes se va a llevar a pleno también la ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones para probar cuáles son los vehículos que pueden circular por ella. Recordemos que esta ordenanza se aprobó en pleno en diciembre del año pasado, quedando delimitada esa zona de bajas emisiones desde la calle de la Reina hacia el oeste. Ahora, atendiendo a la normativa estatal y a las características especiales de Almería, que no es una ciudad con una alta contaminación, se delimita qué vehículos pueden acceder o no a esta área. Les adelantamos que podrán circular por ella todos los vehículos registrados en el término municipal de Almería y aquellos que atiendan una urgencia, servicios especiales, alojamientos turísticos o parkings, entre otros. Van a poder entrar todos los vehículos que estén dados de alta en la Dirección General de Tráfico en el municipio de Almería. Además, aquellos vehículos que tengan el distintivo o la etiqueta ambiental, para que se hagan una idea de gasolina, vehículos de una antigüedad del 2001 y de diésel 2006. Aparte, podrán entrar todos los vehículos de emergencia, sanitarios, aquellas personas que hagan la función de carga y descarga también. Se lo avanzábamos al principio de nuestro informativo, Almería será uno de esos tres puntos de producción de hidrógeno verde de toda Andalucía en los próximos años. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Industria, Jorge Paralada, en su primera visita oficial al Ayuntamiento de Almería. El objetivo de la Junta de Andalucía es sin duda convertir a la región en el primer productor de hidrógeno verde de Europa. Y Almería, cómo no, será junto a Huelva y la Bahía de Cádiz uno de esos puntos de producción. Además, en esta visita, el consejero también ha anunciado la adhesión de la capital almeriense y se llevará a pleno en el próximo pleno del Ayuntamiento de Almería, de la red. Entrar Almería en la red de ciudades industriales de toda Andalucía. Tenemos en marcha ya un grupo de trabajo en el que participa la Universidad de Almería, expertos, iniciativa privada, equipo mío de la consejería, para trazar la hoja de ruta del hidrógeno verde en Almería. Y, por tanto, queremos que también Almería tenga un protagonismo destacado en esa fuente energética tan importante por la que apuesta Europa y por la que apuesta, desde luego, el gobierno de Juanma Moreno. Desde el Ayuntamiento nos comprometemos al adherirnos a esa red de ciudades industriales a aplicar medidas específicas como bonificaciones fiscales, asesoramiento o agilización administrativa tan necesaria para implantarse y atraer inversión. Pero nosotros no nos conformamos. Almería debe crecer industrialmente y abrir la puerta a otros sectores pujantes que ya despuntan en nuestra ciudad, como la tecnología, los transportes, los suministros industriales, la moda. Además, el consejero ha anunciado también que la provincia de Almería se va a ver beneficiada de una inversión de 30 millones de euros procedentes del Fondo de Transición Justa para, principalmente, llevar a cabo la descarbonización de la central térmica de Carboneras. Contar con nuevos instrumentos de financiación, como ese Fondo de Transición Justa, que va a tener para la provincia de Almería un presupuesto total de 30 millones de euros, pues es una cifra importante. Fondo de Transición Justa, que tiene su origen en la modernización, transformación de aquella central térmica de Carboneras en una actividad industrial que respete los principios de la industria moderna, es decir, la descarbonización, el estar basada en energías renovables, etcétera, pero que va a poder beneficiar a la provincia de Almería en todo su conjunto. Y para Adela, también ha adelantado que la Junta de Andalucía trabaja en ese anteproyecto de ley de espacios productivos, que servirá para impulsar el sector industrial también aquí en Almería. Parques empresariales, polígonos industriales, tienen una importancia muy grande para nuestra economía. Hay 2.300 parques y espacios de este tipo en Andalucía, 2.300 polígonos industriales, cuya mejora en infraestructura y servicios es esencial para el desarrollo de la actividad industrial. Por tanto, compartía con la alcaldesa que ese anteproyecto de ley va a estar preparado en el primer trimestre del 2024, que se haya avanzado en las fases de diagnóstico, en las fases de información pública para saber cuáles son los aspectos a acometer y va a tener una dotación presupuestaria importante. Y de un consejero de la Junta de Andalucía, el de Industria, a otro consejero que también ha estado hoy en la capital. En el transcurso de las jornadas Cambio Climático, Estrategias de la Unión Europea para un Futuro Más Sostenible, organizado por ASEMPAL, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha pedido a los empresarios almerienses que apuesten por el carbono azul como eje de su estrategia a corto plazo. Además, ha anunciado que la Junta de Andalucía va a reducir los trámites en la gestión de los residuos con el fin de que solo el 10% llegue a los vertederos. Estamos en plena redacción del nuevo reglamento de residuos. Tenemos el sistema de compensación de emisiones con el estándar de carbono azul. Trabajamos en una nueva ley, una nueva norma que venga a sustituir a la JICA, a la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental. De explicar qué se está haciendo en la Unión Europea, para eso hemos traído al consejero de la Unión Europea que está en Estados Unidos sobre cambio climático, qué está haciendo la Unión Europea, qué tenemos que hacer nosotros con esos datos que nos van a dar. La imagen de Andalucía se proyecta desde Almería. La razón entregó ayer los premios imagen en las modalidades de deporte, empresa, turismo, cultura, comunicación, embajador de Almería y excelencia. Una cita que congregó a diversas personalidades de los ámbitos político y empresarial de la ciudad, pero también de la comunidad autónoma. Por octavo año consecutivo, la razón ha entregado los premios imagen de Andalucía, unos galardones que reconocen el talento y el trabajo hecho en Andalucía. El teotropolo de la capital almeriense ha vuelto a reunir a personas y entidades que se han destacado por su brillante contribución social y su erraigo en la comunidad autónoma. Ocho perfiles que son ejemplo de esfuerzo y tenacidad. Unos galardones que a lo largo de su trayectoria han reconocido a deportistas, comunicadores, políticos, empresarios, firmas vinculadas a la cultura y artistas que han llevado el nombre de Andalucía por todo el mundo y que han demostrado su valía más allá de los tópicos. Ser imagen de Andalucía, como bien se ha dicho aquí, es un privilegio, pero también es una responsabilidad porque simboliza ese liderazgo y esos impulsos que tenéis todos los que habéis subido aquí para abrir camino, para ser referencia, para definir el futuro y en definitiva para crecer y para enriquecer Andalucía, nuestra tierra. La gala ha estado conducida por los periodistas de Onda Acero, Fran Fernández y María del Mal Ramos. Una cita que ha congregado a diversas personalidades de los ámbitos político y empresarial de la ciudad y la comunidad autónoma. Vosotros sois una parte fundamental de la sociedad, reflejáis, mejor dicho, una parte fundamental de la sociedad. Soy ejemplo de las muchas personas que hoy podrían haberse subido aquí a recoger un premio porque Almería, Andalucía… Me pasa a menudo esto y me seguirá pasando lo que vamos a hacer. Pero bueno, perfectamente aplicable a Almería, a toda Andalucía. Andalucía decía, le sobra talento por los cuatro costados. Tenemos gente maravillosa en todas las disciplinas y tenemos que seguir premiándolo, reconociéndolo y sintiéndonos muy, muy, muy orgullosos de todo ello. En la modalidad de deporte ha sido distinguido Marcos González de la Peña, un emblema de superación y determinación. La USED ha sido reconocida en el apartado de empresa, fundada en agosto de 2016 en Almería, firma de joyería contemporánea. Macenas Mediterranean Resort ha sido galardonada en la categoría de turismo. Se trata de una empresa que ha desarrollado un nuevo concepto de sostenibilidad turística y residencial. Antonio Soler ha sido premiado en el apartado de cultura, escritor y guionista malagueño. José Yelamo es otro rostro muy conocido de la televisión que ha recibido el premio de la modalidad de la comunicación. Actualmente podemos encontrarlo al frente de la Sexta Explica. Red Madre ha sido distinguida en la modalidad de solidaridad, una entidad dedicada al apoyo, asesoramiento y acompañamiento de mujeres que se enfrentan ante embarazos imprevistos. Pablo Mazuecos ha sido reconocido como embajador de Almería, figura eminente y alma mater del emblemático proyecto Clasillaz. El cantador nuvense Arcángel ha sido premiado en el apartado de excelencia. Su trayectoria en el mundo del flamenco comenzó en el año 87, aunque su reconocimiento llegó en el 98, tras impresionar en la décima Bienal de Flamenco de Sevilla. A lo largo de su carrera ha colaborado con renombrados artistas y bailarines como Eva Yerba Buena Vicente Amigo y Javier Barón. Buena Vicente Amigo y Javier Barón. Se lo contábamos en el inicio de nuestro informativo también. El próximo lunes se va a llevar a pleno la ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones para aprobar cuáles son los vehículos que pueden circular por ella. Recordemos que esta ordenanza se aprobó en pleno en diciembre del año pasado, quedando delimitada esa zona de bajas emisiones que va desde la calle de la Reina hacia el oeste. Ahora, atendiendo a la normativa estatal y a las características especiales de la ciudad de Almería, que no es una ciudad con una alta contaminación, se va a delimitar qué vehículos pueden acceder o no a esta área. Les adelantamos ya que podrán circular por ella todos los vehículos registrados en el término municipal de Almería y aquellos que atiendan una urgencia, servicios especiales, alojamientos turísticos o parkings, entre otros. Gracias. El plazo de exposiciones de Redamar el Toyo acogerá esta nueva cita en la que se va a debatir en profundidad la bonanza de este motor económico. Olvidada por completo la pandemia, el turismo vuelve a ser una de esas opciones preferentes de los españoles. Para su desarrollo, Nego cuenta con el apoyo institucional de la Junta Andalucía, la Diputación Provincial y, como no, el Ayuntamiento de Almería. Es una opción óptima para el Nego y toda la red de Nego. Este año terminaremos por encima del 30% de ventas respecto al último año prepandémico, que fue un año normal, que fue el 2019. Entonces es muy importante para nosotros estar aquí y celebrar esta convención. Que tengamos aquí tantos profesionales que sean capaces de luego vender el destino de Almería como un espacio único, que es lo que siempre tratamos de transmitir desde las instituciones que estamos al frente ahora mismo del turismo, pues creo que es muy importante. Concentrarán durante unos días las relaciones profesionales, creando sinergias entre ellos y convirtiendo, desde luego, Almería en el centro neurálgico del turismo por unos días, creando así un hub entre compañías aéreas, oficinas de turismo. Y también el Ayuntamiento de Almería invita a los escolares de Almería a participar un año más en su programa de visitas a espacios turísticos de la capital almeriense. En concreto, a los espacios gestionados por el propio Ayuntamiento, como pueden ser el yacimiento del barrio andalusí, el centro de interpretación patrimonial o la casa del cine. El año pasado pasaron por esta actividad un total de 2.386 alumnos de escuelas de adultos, infantil, primaria y secundaria, para descubrir lo mucho que tiene que ofrecer nuestra ciudad y su patrimonio histórico y, como no, monumental. Del Ayuntamiento de Almería a la Diputación Provincial, que ha presentado esta mañana uno de sus proyectos más importantes, la puesta en marcha, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Oficina contra la Despoblación Rural, DIPAL, en el marco de una jornada para la creación de una red de colaboradores que permita coordinar las acciones públicas y privadas para combatir la despoblación, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Fernando Jiménez, ha oficializado el desarrollo de esta herramienta, con la que la institución supramunicipal se va a convertir en pionera nacional en esta materia. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y, como siempre, con toda la información deportiva. ¡Gracias!